Saludos a todo el sector del videoclub que aguanta y saluda a toda la gente que se quiera, a gente que está enamorada de verdad y que es capaz de exhibirlo públicamente. Teresa Núñez, que es una mujer enamorada, está ahora feliz por eso, ¿verdad que sí, Teresa? Sí, por supuesto que viva el amor todos los días del año y más en primavera, modesto. Y sobre todo cuando es el amor joven, como el de Rubén y el de Paloma. Fíjate qué jovencito sois, ¿qué edad tenéis? Yo 25. ¿25 y yo 27? Bueno, ya se han prometido. Mira, mira qué cara, se les cae la baba, es que se les cae la babita. Sí, la verdad que sí. Se te cae la baba con ella y, bueno, ¿cuánto tiempo te crees que llevan juntos, modesto? A ver. Venga, dile cuántos años lleváis juntos, de novios. Pues llevamos desde el 2006, 13 años. Desde el 2006, 13 años, 13 años con la juventud que tienen. Imagínate, ¿cómo te conquistó o cómo lo conquistaste tú a él? Ostras, fue... Fue... No se acuerdan. En un bar, ¿no? Sí. En un bar, también va a ser la biblioteca. Y empezamos a hablar y... Pues... Fue surgiendo el amor. Lo típico, ¿no? Qué bonito. Bueno, y hace muy poco tiempo, Modesto, Rubén le ha pedido a Paloma su mano en matrimonio, de una forma muy especial, públicamente, cuéntanos cómo... Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Sí, sí, no, no, pero sigue, sigue, vamos a verlo en ventana. Tú continúa. Cuéntanos, descríbenos, porque lo estamos viendo, cómo fue ese momento, porque fue en un concierto de Andy Lucas, ¿no? Sí, la verdad. Tenía muchas ganas de pedirle matrimonio y me comentaron que hacía Andy Lucas un concierto en San Juan del Alfarache y aproveché la oportunidad, porque sé que a ella le gusta a Andy Lucas y... ¿No te cortaste ni nada, chiquillo? ¿No te cortaste, dice Modesto? ¿No te cortaste? Bastante, Modesto, bastante. Y además, ojo, porque la novia no tenía ni idea, ¿no? Yo ni idea, yo pensaba que era para cantar con Andy Lucas en el escenario, pero cuando lo vi subir por las escaleras, digo, ya llegó el momento. Bueno, a ver, la novia me está escuchando, ¿no? ¿A él? Sí, sí, te escucha. A ver, mira la cámara y escucha atentamente a ver si conoces la voz de la persona que te quiere mandar el siguiente saludo. Vamos a verlo. Vale. Rubén, Paloma, que nada, que soy Lucas y que lo del otro día, la verdad que ha tenido mucha repercusión y lo he dicho, que ha sido todo un honor esa pérdida de mano encima del escenario y la verdad que ojalá que seáis muy felices durante todo el tiempo que estéis casados, que seguramente será hasta el fin de vuestros días. Que un beso muy grande y nada, lo he dicho, que fue una anécdota de las que me van a quedar para el recuerdo. Ahí está. Te suena, ¿no? La verdad es que me suena y me siento súper afortunada. La verdad es que son agradables. La verdad se portaron genial con nosotros y nos permitieron vivir ese momento único. Bueno, y si escuchas esta música, mira, vamos a poner un poco más fuerte esta música, compañeros. A ver qué suena esto. A ver, yo quiero... Aquí me salgo yo de plano y los dejo es que bailo. Un besito, ¿no? Para el final. ¡Ah!